Bueno, vamos a contaros en qué consiste la esterilización de una hembra, ¿vale? Es muy similar, tanto en gatas como en perras. Vamos a dibujaros cómo es el aparato reproductor de una hembra, ¿vale? Y a contaros qué tipo de cirugía hacemos nosotros, porque hay bastantes. Pero bueno, la que más nos gusta a nosotros es la siguiente. Tendríamos en la hembra los ovarios, como todos sabemos, ¿vale? Que están unidos entre sí por unos cuernos uterinos. Vamos a dibujarlo de una manera sencilla para que todos lo entendamos, ¿vale? Que comunican con un cuerpo, un cuerpo uterino, que al final tendría la salida por la vagina, en el caso de la hembra, ¿no? No tiene más misterio, esto está unido. ¿En qué consiste la cirugía en hembras? Es sencilla, haríamos una incisión chiquitita en el abdomen de nuestro animal, en una perra o en una gata, y directamente, quirúrgicamente, localizaríamos los ovarios y el cuerpo uterino. ¿Qué haríamos? Los ovarios están unidos al resto del organismo, por decirlo de una forma, por un pequeño ligamento, que nosotros quirúrgicamente cortaríamos. Cortaríamos y suturaríamos para que la venita y el ligamento no sangraran. Haríamos el mismo procedimiento en ambos ovarios. De ahí, nos traeríamos toda la masa y iríamos eliminando el tejido que conecta el cuerno uterino para llegar al cuerpo, al cuerpo del útero de nuestra hembra. En el cuerpo, como todos sabemos, hay una estructura un poquito más dura, que es el cuello del útero. A esta altura, aproximadamente. Nosotros quirúrgicamente ligaríamos por encima de ese cuello del útero con el objetivo de sacar fuera tanto ovarios como cuernos como cuerpo del útero y así evitar todas las patologías que podrían desarrollarse en el aparato reproductor de la hembra. Entre ellas, una que olvidamos mucho, que es la infección de útero. En perras mayores, a partir de 8 años, hay mucha probabilidad de que el útero se infecte y requieran este tipo de cirugía, pero de urgencia y con más riesgo. Así haremos una ovaristerectomía, que es la técnica quirúrgica que aplicamos, y tendríamos a nuestra hembra castrada. Gracias. 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 Gracias.